Yo quiero adorarte, bajarte del cielo la luna, cantarte canciones de cuna, sueño con tocarte y erizarte, hipnotizarte, claro que me gustaría, te bajaría cada día el firmamento, me gustaría hablarte al oído despacio y decirte que eres la más bella del firmamento. Yo de amores invento canciones para ti, las escribo y las canto solo para ti, para que tú pienses solo en mí, mi pensamiento es tan solo para ti. Yo quiero adorarte, bajarte del cielo la luna, cantarte canciones de cuna, sueño con tocarte y erizarte. Nos iremos los dos al vacío, tú ya sabes, muy cerca del río, donde siempre nos hemos amado, donde el verde se vuelve dorado, donde se unan de nuevo nuestras bocas, de donde de pronto llegue la locura, donde siempre nos estorba la ropa, donde siempre te amé con ternura. Yo quiero adorarte, bajarte del cielo la luna, cantarte canciones de cuna, sueño con tocarte y erizarte.